¡Mamá! ¡Ay, qué bonito el niño! ¿Se parece al papá? No, se parece a la mamá No, no, ese niño se parece al tío que soy yo ¿Cuánto? No, se parece a mí No, ese niño se parece a mí porque yo soy la abuela ¡Momentito! Ese niño se parece a mí, a la bisabuela No, ese niño se parece a mí porque soy la tatarabuela ¡Eh! Hoy solo falta que la Moli diga que se parece a ella ¡Sibirianos! ¡Sibirianos, señor! ¿Y cuánto valen? ¡Cinco pesos cada uno! Aquí está su sibiriano No, gracias, a mí no me gustan los sibirianos Bueno, gracias Al día siguiente ¡Sibirianos! No, gracias, no me gustan Al día siguiente ¡Sibirianos! ¡Ey, señor! Ya sé lo que me vas a decir, pero a mí no me gustan los sibirianos Hay que te quede el dinero No, no es eso Lo que pasa es que los sibirianos ya subieron a 10 pesos Se necesitan dos albañiles Se necesitan dos albañiles Y yo solo soy uno Le voy a decir a Larín, tal vez quiera trabajar ¡Ey, Larín! ¿Qué pasó? Allá se necesitan dos albañiles ¿No quieres trabajar? ¡Bien, démosle! ¡Vamos! ¡Vamos! Quizás voy a necesitar otro albañil Con dos no logro terminar Se necesitan tres albañiles ¡Ey, Larín! O ya no vamos a poder trabajar ¿Y por qué? Porque ahora necesitan tres albañiles ¿Y nosotros solo somos dos? ¡Arín, jugamos pelota! Sí, pero si te gano no vayas a salir llorando ¡No! ¡Hoy no! ¡Ahí te va! ¡Gol! ¡Ey! ¡No se vale! ¡No estaba listo! ¡Pero si yo te dije que ya iba a tirar! ¡No estaba listo! ¿Y por qué me pegás? ¡Yo te voy a aventar el tele! ¡Me la vas a apagar! ¡Ah! ¡Con que sí! ¡Toma esto! ¿Qué está pasando aquí? Nada, mamá Solo estamos jugando pelota Nada, mamá Nos estamos divirtiendo con mi hermanito ¿Qué está tu sopita de frijoles, hijito? ¡Esto está salado! ¡Quiero probar, hijo! ¡Esto está saladísimo! No, hombre A esto le falta sal Hay que echarle más Mamá, entendé que está salado ¿Qué le falta sal? ¡Ah! ¡Con que atirar cosas! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas! Lograste esquivar todo, mamá Pero lo que no vas a poder esquivar Es la sagrada chancla de hierro ¡Ah! Logró detener la chancla de hierro Mucho, mucho más tarde ¡Ay, mamá! Me duele la cabeza Tuve una pesadilla ¡Ah! ¡Ya te despertaste, hijita! Ven, hijita Sentate Te voy a dar tu sopita Gracias, mamá ¡Esto está salado! Un día venía Larín de trabajar Y vio que su perrito tenía el oro de la vecina ¡Ay, Molly! ¿Cómo pudiste haber matado el oro de la vecina? Hoy así como es esa vieja Me lo va a venir a cobrar ¡Ah! ¡Ya sé! Se lo voy a ir a poner en la jaula a la vecina Así ella va a pensar que el oro falleció en la misma jaula La vecina va a pensar que aquí falleció el lorito Hoy sí no se va a dar cuenta Me voy a ir a descansar un rato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué está llorando mi mujer? Amor, ¿y por qué está llorando? Amor, es que se murió la vecina Amor, ¿y de qué murió? Si esa mujer se miraba bien llena de vida Es que anoche se le murió el oro Y hoy en la mañana lo enterró Y resulta que cuando vino de trabajar Encontró al loro en la jaula Y le dio un ataque al ver al loro metido en la jaula de regreso ¿Por qué me corrieron del trabajo? Yo Voy a estrenar en la jaula en vez de anotar hacia toda la jaula de regreso ¿Voy? 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 Ey, ya mucho ya, 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 ya Dale Excelente Excelente Un día de estos convertí a mi esposa accidentalmente en una bicicleta Me sentí mal porque no encontraba una solución para que ella volviera a la normalidad Estuve pensando por mucho tiempo hasta que recordé que cerca de mi casa hay un pozo de los deseos Posito, posito, dame algo para recuperar a mi esposita ya que yo soy su esposito Larín, ¿y hoy en qué problema te metiste? Pero no te preocupes, te daré esta bolsa mágica En ella encontrarás la solución para volver a tu esposa a la normalidad Y saqué de la bolsa mágica una varita mágica con la cual pude volver a la normalidad a mi esposa Pero ella estaba muy enojada y me dijo ¿Por qué hiciste eso? Mi amor, perdóname, no lo quise hacer Luego recordé que tenía la bolsa mágica y se me ocurrió sacar unas flores de ella Mi amor, perdóname Gracias mi amor, te perdono Ella estaba muy feliz con sus flores A lo cual yo me puse a pensar Ya llevamos mucho tiempo juntos y por qué no hacer una familia Y ahora lo que pasa es que esperamos nueve meses a que nazca el bebé ¡Ay! ¡Judy! ¡Judy! Légueme aquí Así Amor, ¿será que podemos comer sin pelear? ¿Por qué? ¿Por qué qué, pues? Somos una pareja y tenemos que arreglar los problemas, hombre Ya me aburrí que no platicamos, tenemos que hablar Es más, ya no quiero hablar Mejor me voy a ir a ver si otra persona me pone atención El día de ahora vamos a hacer Chile Con taquis Lavamos los chiles Partimos el chile Le sacamos lo de adentro Sacamos queso con crema Le echamos taquis Le echamos limón Comamos Pica El mundo al revés ¡Chol! 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 ¿Qué estás haciendo, Chol? Barrero No, Chol, ya te dije que no estés barriendo Mejor deja de barrer ahorita y andate a descansar Quiero barrer No, Chol, ya les dije que deje de barrer Es más, ahorita Vámonos a descansar Acuéstese Váyan, Chol A dormir A dormir ¿Sí? ¿Sabes quién es mi esposa? Escucha este mensaje Ya se volvió loca Si estás con otra mujer haciéndolo Te voy a romper todo Y no querrás oír el resto ¡Papá! ¡Vámonos para Argentina! ¡Sí, vamos! ¡Sí! ¡Uy! ¡Un choripán argentino! ¡Qué buen chorizo! Nunca había probado un chorizo como este ¿De verdad? ¿Quiero probar? Sí, tenés razón Está muy delicioso Yo nunca había probado un chorizo como el de los argentinos Gente, me gustaron los choripanes argentinos Y ahorita nos encontramos en Argentina Si ustedes son de acá Comenten una banderita de Argentina en los comentarios ¡Woo! Ey, Larín Ya viste que el policía dejó la moto ahí Ey, sí, eso estoy viendo Hagámosle una broma Anda a esconderle la moto Sí, sí, ahorita ¿Y mi moto? Si no aparece esa moto ahorita en dos minutos Va a pasar lo mismo que pasó en México Quiero que esa moto aparezca Si no va a pasar lo mismo que pasó en México Ey, Larín ¿Y qué crees que fue lo que pasó en México? Más que tiene la mano dentro de esa bolsa Eso se ve sospechoso Voy a ir allá adentro de regreso Y quien se haya llevado la moto Por favor Cuando yo regrese Quiero que esa moto esté acá Si no va a pasar lo mismo que pasó en México ¡Eh! Ahorita que se fue Mejor anda a devolverle esa moto No vaya a ser que pase algo malo aquí Sí, sí, ahorita Vaya ve Qué bueno que ya está la moto de regreso Porque si no Iba a pasar lo que pasó en México Ey, bossy ¿Qué crees que fue lo que pasó en México? No sé No tengo idea Vamos a preguntarle ¡Vamos! Ey, señor oficial ¿Y qué fue lo que le pasó en México? Ah, lo que pasó en México Fue que como me robaron la moto Y nunca apareció Me fui a pie Oye, niño Voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea Y yo soy el número 10 de la lista Mejor la hago rápido Para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea, profesora Ha hecho la tarea bien Tiene 10 Pase el número 2 Ya va por el número 2 Tengo que apurarme Ahora pase el número 3 Aquí está, profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Ey, yo siento que me estoy deshidratando Mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé Aquí está mi tarea, profesora Bueno, tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana, Larín ¿Qué? Larín, probemos dulce mexicano Sí, démosle Yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico Y pinta la lengua Ahora voy a probar donitas con salsa valentina Y yo voy a probar este rancherito Gente, me gustó todo Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios No me pregunten cómo hice para conseguirlos Pero los conseguí Ahora vamos a preparar mango Porque ustedes siempre me lo pasan pidiendo Así que démosle Le echamos la sal primero Uy, mírame Se te está haciendo agua la saliva Y le echamos chile Miren, ve, chilito Y por último El limón Hola Larín ¿Jugamos a los espadazos? Sí Este es mi papá Si yo la pierna le doblara Mi papá Mi papá, su pierna se quebrara ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, mi pierna! Y este es Larín ¿Pero qué pasará si yo le hago así? ¡Ay, mamá! ¡Me duele! ¡Me golpearon! Y esta es mi mamá Si yo desaparezco a mi mamá ¿Qué pasará? Y si yo le inyecto las nalguitas Va a gritar como una niñita ¡Pa! Deja de repetir lo que estoy diciendo ¿Qué te callaste? ¡Dije! ¡Ay, no! Ahora se vino toda la familia Los muñecos me están hablando ¡Ay, no! ¡Ya me dio miedo! Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Tortitos con chile y limón Está riquísimo pero sigue ganando el takis ¡Ahora rancherito! ¡Ahora rancherito! Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito ¡Ay, qué calor! Sí mamá, yo estoy sudando demasiado Sí hijo Con este calor que está haciendo Pongo este pollo crudo aquí encima de la lámina Y se cocina Mamá, no seas tan exagerada ¿Y cómo pasó eso? Es más, voy a poner a herver agua Ni que fuera a cocinar esa lámina mamá Mira cuánto calor está haciendo Que ya hirvió el agua ¿Y cómo es que está hirviendo el agua si no hay juego? Es más, con este calor ya me dieron ganas de hacerme un huevo estrellado No, eso ya es imposible Para que veas que hay mucho calor Esa lámina parece cocina según este calor Es más, Larín Con este calor me voy a freír unos plátanos Ahí me los cuidás, Larín Voy a ir a lavar los platos Está bien, mamá Larín, calcetín Ey, no me estés diciendo así ¡Se me quemaron! Y todavía dejaste que se te quemaran los plátanos, Larín No, mamá, es que está haciendo mucho calor ¿Te asustaste, monita? ¿Quién pintó la última cena? ¡Lianardo, la biche! ¿Qué producto cultiva más Guatemala? El azúcar El café ¿Dónde se encuentra la famosa Torre Eiffel? ¡En París! ¡Ah, no! ¿Qué país tiene forma de bota? Italia En Europa ¡Ay, me dañó, me dañó! ¡Vamos, coñito! Estos dos cada día que pasa están más locos ¡Judy! ¡Sí! Hemos pasado tantos años juntos en este manicomio Que ya lo pensé muy bien Quiero pedirte que seas mi esposa ¡Vos estás loco! ¿Y que acaso de vacaciones estás tú aquí? Pues si los dos estamos por locos Ya llegué a la casa ¡Ay, qué te pasa! ¡Esta es mi casa! ¡Esta es mi casa! ¿Qué es mi casa? ¡Te estoy diciendo, cabrón! ¡Qué es mi casa! ¡Que no entendés! ¡Qué es mi casa! ¡Qué es mi casa, cabrón! ¡Que no entendés! ¡Te estoy diciendo que es mi casa! ¡Qué bonito, ¿verdad? Papá e hijo borrachos ¡Pasen para adentro! Lo siento, mamá Lo siento, mi amor Lo siento Amor, te puedes ganar 100 dólares Si logras invertir las cucharas Que ya no esté 1, 2, 3, 4 Sino que 1, 2, 3, 4 Aquí es un movimiento Un movimiento No Dos, dale Te falta uno Perdiste Mira, lo que tenías que hacer era esto Mira Bueno Me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 Ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla Y mi otra chancla Ah, aquí está Eso es imposible Ahora le voy a enseñar a hacer Salsa Alfredo Primero necesitamos un Alfredo Necesitamos crema Pimienta negra molida Sal de ajo Perejil Queso parmesano Mantequilla Y sazonador magui Picamos al perejil Echamos la crema Meneamos hasta que herva Ajo molido Pimienta negra molida Movemos Y sazonador magui Queso parmesano Perejil al gusto Lo preparamos gente Le echamos salsa Y lo probamos Un día estaba Alarín vendiendo sandías Y a buen precio Sandía de la mejor Amigo, ¿me puede vender la mitad de una sandía? No amigo, no le puedo vender la mitad de la sandía Solo la sandía entera Porque así me lo indicó mi patrón No, hágame el favor Véndame la mitad de una sandía Que no se puede amigo El patrón no me ha permitido vender la mitad Es que no le creo amigo Voy a preguntarle a su patrón para salir de la duda Ay, este señor sí jode Pero le voy a preguntar al patrón Está bien Ahorita le voy a preguntar a mi patrón Pero Alarín no se dio cuenta que el señor iba detrás de él Patrón Sí Allá afuera hay un imbécil que quiere que le vendamos la mitad de una sandía Ah, patrón Y este caballero dice que si le vendemos la otra mitad Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Mami, ¿por qué mi prima se llama Flor? Porque a tu tía le gustan las flores ¿Y a ti qué te gustaba? Mira, vergüenza No hagas tantas preguntas, ¿ok? ¡Juguemos juegos de maquinita! ¡Ey, Alarín, saqué todos estos! ¡Continuemos jugando! ¡Ahí te va! ¡Ey, más con cuidado! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ey, yo quiero en esa! ¡Yo quiero en la moto! ¡Hermano, cambiemos los tickets! ¡Ya tengo un montón! Vaya niños, por sus tickets se han ganado estos dos peluches ¡Yo quiero el café! ¡Yo quiero el café! Yo quería la café también A mí me gusta el cafecito porque al jalarle así vibra Hace mucho tiempo los hombres cazábamos mamús de 6 metros Y ahora le tenemos miedo a una fiera de 1.50 Y mi mamá, ¿por qué está calentando brasas? Si ya comimos, no creo que vaya a cocinar de nuevo O quizás va a venir Visita y va a hacer carne asada Y ese nuevo modelo de chanclas de hierro Pero ahora que recuerdo, yo no he hecho nada a mano Ay, Larín, no creo que aún no sepas el por qué estoy calentando esas brasas ¡No, no sé! ¡Que no te has dado cuenta que reprobaste el año! ¡Ay, me arde, me duele! Niño, ¿les compré unas sorpresas? ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero la sorpresa más grande Tomá, aquí está A saber qué ha de traer porque está bien grande Yo quiero, niña Tomá Gracias Yo quiero la de carrito Aquí está Gracias, papá ¿Y qué fue lo que le salió? Salió muy negra A mí me salió un carro Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas A mí me salió monte Eso te pasa por Vivian Hola, niño ¿Querés dulces? Larín, ¿nunca le agarré dulces a un desconocido? ¡Sí, mamá! ¡No! ¿Y paleta? ¡No, claro! ¿Y galletitas? ¡No! ¿Y una coquita bien helada? ¡No! ¡Ay, no cayó! Nunca le agarres dulces a desconocidos Mamá, llegó el recibo de la luz Quiero ver, hijo, cuánto nos salió ¿Y mis lentes dónde están? De seguro vos los has agarrado, verdad, Larín No, mamá, no he sido yo Ah, pues si no fuiste posa de haber sido, Alfredo No he sido yo Ah, pues la Judy fue la que agarró mis lentes No, mamá, yo tampoco he sido Ah, pues Juan nos agarró de seguro No, mamá, no he sido yo No me digan nada que saber dónde han dejado mis lentes ustedes ¿Qué? Mamá, si los lentes los tenés en la cabeza Ah, ah, sí Pero igual, ustedes todos me agarran donde yo lo dejo ¡Cien dólares! ¡Ya vine, tía! ¡Qué bien, hijito! ¿Entra? ¡Ay, no! Ahí viene mi primito y este mucho me trata mal ¿Qué pasó, insecto? Mamá, yo no quiero jugar con Larín El mucho me trata mal No, eso no lo creo Si es el hijo más bien portado que tiene tu tía Yo sabía que usted no me iba a creer, mamá Pero para que me crea Escóndase detrás de ese sillón Así cuando Larín venga Usted va a escuchar bien cómo él me trata ¡Basta bien! Ay, se me acabó la pizza Pero recordé que a ti te gusta comerte las cajas Y aquí te traigo agua para que te bajes el cartón Y aquí te traigo agua para que te bañes Porque al parecer no te han bañado Larín, ¿por qué tratas así a tu primito? ¡Tía! Yo no te creí así, Larín En esta vida no tenés que creerte más que las demás personas Tenés que saber que todos somos iguales Y el día que nos muramos no nos vamos a llevar nada de este mundo Así que hay que ser respetuosos con las demás personas Sí, tía, tienes razón, no lo vuelvo a hacer Hermana, ¿me prestás el carrito? No ¿La guitarra? No ¿El piano sí? No ¿La computadora? No 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 No, hombre, lo que faltaba Cayó la pelota en el hoyo Hay que ir a traer la escalera para sacarla ¿Qué hondo está? ¡Ey, no! No te llevé la escalera Ahí encontré la manera para salir, vos ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salirte acá? Hay que vea cómo sale Mucho, mucho más tarde Junior, ¿no ha visto a Larín? Pero esta me la va a pagar Larín, Junior ¿Dónde la novia anda? ¿Arriba o abajo? ¿Privado o público? ¿Combocín? ¿Rudo o delicado? Rudo, mi abuela Dice mi abuela que no te creas tanto Porque cuando eras pequeña Tenías piojos, liendres Y que huelías a puro fundillo Y que también no te bañabas Uy, este no dejó ir el agua y orinó toda la taza Larín, ¿dónde estás? Oh no, mi mamá está enojada y me anda buscando Larín, te estoy hablando Larín, abrí, no te voy a hacer nada ¡No! No, abrí, no te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar ¡No, está rompiendo la puerta! Te dije que abriera Es que vos me vas a matar de un enojo Larín Mi mamá todas las mañanas Voy a poner una canción ¡Ay, mi mamá ya puso esta música! ¡Voy a gritarle nuestro amor! ¡Ay, mis oídos! Hola gente de Tik Tok Este, ya pasaron como 40 años Y todavía me encuentro aquí haciendo videos para ustedes Miren gente, así me vería de viejito Me parezco mucho a mi papá Papá, ¿eres tú? Mío 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 ¿Qué es mío? ¿Qué está pasando aquí? Nada Mamá, no pasa nada Mío 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 El tuyo Bueno gente, les presento a Doña Margarita y Don Jonás Don Jonás tiene 74 años Y Niña Margarita tiene 64 años Ellos donde vivían antes lo desalojaron Entonces ellos con su esfuerzo han construido esta casa En un solar de una buena persona que se los ha prestado para que ellos vivan Pero al entrar a la casa con mi esposa y mi hermano nos dimos cuenta de que De que solo tienen una cama y una hamaca para dormir Y si ustedes ven ahorita la cama no tiene colchón Y ahí duerme Don Jonás Don Jonás ya tiene mucha edad para dormir en una hamaca Y le hace daño dormir en una hamaca por eso duerme en esa cama Solo ponen una toalla para dormir Entonces yo viendo la situación, quiero decirles de que esto no se lo he dicho a ella porque es sorpresa Pero queremos llevarle una cama nueva para ella y un colchón para Don Jonás Y también queremos construirle porque si ustedes están viendo este cuarto Acá ellos duermen, es su centro de trabajo porque ellos se dedican a vender tortilla Bueno, Niña Margarita Y Don Jonás se dedica a cuidar una milpa que están cosechando Porque ya nadie le quiere dar trabajo por su edad Entonces nosotros les propusimos que todo lo que ellos han construido Los podemos dejar como para su lugar de trabajo Y nosotros les vamos a hacer un cuartito para que ellos duerman Entonces gente, el motivo de nuestra visita acá es por tratar de apoyar a Doña Margarita y Don Jonás Les vamos a hacer un cuarto para que duerman Les vamos a regalar una cama y el colchón para Don Jonás para que duerman Solo sabe que le vamos a hacer un cuarto pero no sabe las demás cosas que le vamos a hacer Así que gente, si ustedes quieren ver este caso a completo Vayan a nuestro canal de YouTube que ahí lo van a poder ver Así que gente, si ustedes quieren apoyarlos a ello Al final de toda esta serie de videos Yo voy a dejar el número de Doña Margarita Para que ustedes se contacten directamente con ella Así que gente, gracias a todos por su apoyo Los queremos mucho y bendiciones siempre en su vida ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Amor, ¿qué te pasa? ¿Te vas a enojar conmigo? Es que tengo un grandísimo problema Amor, no digas tengo un problema Di, tenemos un problema Desde que nos casamos, los problemas los afrontamos juntos Bueno, está bien pues Nuestra secretaria va a tener un hijo nuestro Mamá, ¿no has visto mi cuaderno de lenguaje? Bien hijo, lo encontré en el suelo y lo guardé aquí debajo del colchón Gracias mamá, ¿y mi camisa del uniforme? Aquí la tengo también porque usted es muy desordenado Aquí está hijo Mamá, pero esta camisa está toda jada Ay hijo, ahorita la voy a planchar, voy a sacar la plancha Mamá, ¿y mis zapatos no los has visto? Aquí los tengo guardados Aquí están ve ¿Y mi maletín? Aquí está, aquí lo tengo listo ve Hoy solo falta mamá que digas que tienes la televisión ahí Obviamente, aquí lo tengo también porque si no, no hacen sus deberes Por estar viendo tele Aquí está ve Dios santo mamá, eso parece ropero y no cama Ahora les voy a enseñar a hacer una torta mexicana Bueno gente, voy a intentar hacer tortas mexicanas Yo nunca las he hecho Pero acá donde yo, de esta manera las hacen Así que si estoy fallando en la gastronomía mexicana Discúlpenme Partimos las verduras Luego preparamos la torta Aguacate Lechuga Tomate Pepino Carne Escabeche Ketchup Mayonesa Queso Mmm Vieras que me caí De verdad Mira, creo que me puedes regalar un traguito de agua Va, está bien Aquí está el agua Gracias Este vaso sí gie de achuquillo Bueno, no voy a respirar y me lo voy a tomar de un solo ¿Por qué haces esa cara? No, nada, nada Es que me duele la garganta cuando quiero tragar el agua, vieras ¿Eso qué es mamá? Ay hijo, yo no sé qué es eso Ay no, eso es un espanto Mamá, no te vayas a... ¡Vámonos larín! Mamá, pero ¿por qué hiciste eso? Que nos vayamos te digo, vámonos ¿Pero por qué hiciste eso? ¡No vayamos o vos querés ser el siguiente! Ay sí, 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 ahorita, ahorita, ahorita Pobre cosita fea Ahora les voy a enseñar a hacer una baleada hondureña Primero estiramos la masa Un solo Eso Le echamos frijoles Le echamos huevo Le echamos queso Y la tapamos Bueno gente, llegó el momento más rico, más delicioso de probar Así que, con su comiso ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato ¿Ya vas a terminar amor? Sí, ya casi amor, ya casi, ya casi Seguro que ya Sí mi amor, ya casi sale la última piedra Hoy sí terminé amor, ya vámonos Al fin Ey, ey, ey loco, ¿por qué venís caminando así? Es que tengo el colesterol muy alto ¿Y qué tiene que ver el colesterol con caminar así? Es que el doctor me dijo, cuidadito con tocar los huevos Ahora les voy a enseñar a ordeñar una vaca Vaya gente, les vamos a enseñar a sacar bien la lechita Acariciamos las ubres para que adentren confianza Jalamos la ubre No hay que dejar que ninguna gota de leche caiga afuera Procuren que siempre la lechita les caiga adentro No hay nada mejor que lechita de desayuno Es que no puedo parar de tomar Me encanta la leche La leche a cualquier hora Tiene mucha vitamina y es muy rica para la salud No hay nada más ¿Quién es más celoso? ¿Quién dio el primer beso? ¿Quién pide perdón primero después de pelear? ¿Quién es más gracioso? ¿Quién es más romántico? ¿Quién es más paciente? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién dijo te amo primero? ¿Quién es más enojón? ¿Quién es más necio? ¿Quién es más... ¿Quién es más? 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 Pero quiero agradecerle a los amigos de Pansin ahí Ahí de verdad por ayudarme en esta locura Se salió un poco de control pero hicimos lo posible Así que muchas gracias ahí Toda la logística y la coordinación fue gracias a Pansin ahí Y también a Eventos Logo Así que muchas gracias ahí por el apoyo Los queremos un montón Gracias Ahí estamos ¿Cómo? Que a mi prima la embarazaron ¿Quién es amor? Esperate amor, esperate ya te voy a contar Y que el hombre la dejó embarazada ¿Quién la dejó embarazada amor? Y mi prima le metió a la policía al hombre que la embarazó Le metieron a la policía Va, va, está bien, salud, salud Vieras mi amor, te voy a contar Contame mi amor, contame Niño, ustedes dos que son los más irresponsables de la clase Trajeron un cuaderno para revisárselo Aquí está Y lapicero para escribir Si trajimos profe Y respondieron el cuestionario de 30 preguntas Soy el profesor Sebra Aquí está el cuestionario profe Y la tarea de investigación Sí Sí Ustedes no son mis alumnos ¡Fuera! Amor ¿Te parece atractiva esta mujer? No te voy a decir nada ¿Y yo para qué? No te voy a decir nada Solo te parece atractiva Solo contestada No te voy a decir nada Pues... La verdad Sí Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero, tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que gente, sí funciona Mesero, ¿me sirve una bebida de fresa? Claro, con mucho gusto Aquí está Mesero, yo quiero coca Claro, con mucho gusto Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores Le voy a pedir cinco sabores diferentes Mesero, yo quiero cinco bebidas diferentes Claro, con mucho gusto Ah, pues quiero uno de limonada Claro que sí, le tenemos limonada La limonada es la especialidad de nuestra casa Ahora quiero uno de uva Ah, que quiere uva Claro que sí, le tenemos uva Hemos cortado las uvas más frescas que hemos Ahora quiero uno de fresa Ah, que quiere también de fresa Claro, hemos encontrado las fresas más rojitas Por eso va a ver el color así Porque está súper delicioso Ahora quiero coca Que quiere coca Claro que sí, le tenemos coca Aquí tenemos la Por último, quiero un fresco de mango Ah, que quiere fresco de mango Claro que sí, le tenemos fresco de mango Hemos estado cortando de mango de la zona Y le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine amor Amor Ay, ¿y por qué me he pegado? Y ese beso que traes pintado en el cachete ¿De quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Bueno gente, quería hacerles un comunicado Si ustedes quieren participar en la campaña de limpieza Más grande de El Salvador Por acá les voy a dejar una imagen Donde están los puntos de salida de transporte La hora del encuentro es a las 7 de la mañana Pueden reunirse en el parque de Ilopango Cubo de Mexicanos De Exaco Plaza Mundo Soy Apango Gasolinera 1 Los héroes Frente a la Ex Mundo Feliz También quiero decirles De que si ustedes no pueden asistir a la campaña Donde van a ir a limpiar y todo Pues pueden ahí cerca de su casita Ir a limpiar un río Ir a limpiar la esquina de la calle O cosas así La cosa es contribuir al país Recuerden que todo esto es gracias a Lea Alguera El arroba se lo voy a dejar en la descripción de este video Para que ustedes fácilmente lo vayan a seguir Y estén más comunicados con lo que va a ser esto Esto va a ser el 24 de abril O sea prácticamente ya el domingo Queda como dos días Así que a participar Y démosle que todo sea por el país ¡Vecino, vecino! ¿Qué me le pasó vecina? ¡Ayúdeme! Hay una culebra muy grande en el patio ¡Yo le ayudo vecina! ¿Dónde está vecina? ¿Dónde está vecina? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí está vecino Ahí está Ahí está Vecina Aquí no hay nada Vecino Ahí está Ahí está En medio de usted ¿En medio de dónde? Que no veo nada ¿Y esto qué es? Avecinita tiene antojo Bueno gente Quería hacerles un comunicado Si ustedes quieren participar En la campaña de limpieza Más grande de El Salvador Por acá les voy a dejar una imagen Donde están los puntos de salida De transporte La hora del encuentro Es a las 7 de la mañana Pueden reunirse En el parque de Ilopango Cubo de Mexicanos Texaco Plaza Mundo Soy Apango Gasolinera 1 Los héroes Frente a la Ex Mundo Feliz También quiero decirles De que si ustedes no pueden asistir A la campaña Donde van a ir a limpiar y todo Pues pueden ahí cerca de su casita Ir a limpiar un río Ir a limpiar la esquina de la calle O cosas así La cosa es Contribuir al país Recuerden que todo esto Es gracias a Lea Alguera El arroba se lo voy a dejar En la descripción de este video Para que ustedes fácilmente Lo vayan a seguir Y estén más comunicados Con lo que va a ser esto Esto va a ser el 24 de abril O sea prácticamente ya el domingo Queda como dos días Así que a participar Y démosle Que todo sea por el país Ya me voy mamá Y este porque está vestido igual que yo Mejor me voy a cambiar Hoy sí Ya me cambié Y otra vez tiene la misma ropa que yo Mejor me cambio Esta facha no creo que las tenga Imposible Hola Larín Y lo hizo otra vez Hoy sí Esta es mi última ropa Ya me cansé de verte pareciéndote a mí Vamos a ver si así me querés seguir imitando Ey amigo ¿Por qué le hizo eso? Es que no soporto ver gente falsa en mi vida Ya niños Para mañana quiero que me traigan Tres nombres de frutas cada uno Ah por cierto Larín Antes de que se vaya Entréguenle este sobre a su hermana ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice Antes de entregárselo a mi hermana Te veo en esquina a las tres Hermana Te mandó esto el profesor Ya me voy mamá Que te vaya bien hija Voy a seguir a mi hermana A ver qué es lo que hace con el profe Pensé que no ibas a venir mi amor Bien como que no El maestro Y con mi hermana Al día siguiente Bueno niños Cada uno Dígame los tres nombres de fruta Que les pedí ayer de tarea Comienzo con usted Larín Si lo vuelvo a ver Tocándole los melones a mi hermana Le voy a pegar una patada en su banana Y lo voy a dejar comiendo fresas Todo el fin de semana Definitivamente Usted tiene 10 Larín Ya me voy hijo Y cuidadito con no estar haciendo desórdenes Ya se fue mi mamá Voy a ver si encuentro helado Sorbete Pensé que era sorbete Y son frijoles Ah las galletas Galletas Siempre mete los hilos En la caja de las galletas Ah Gaseosa Es vinagre Hijo que no estás viendo Que es vinagre Perdón mamá Anda limpiate esa camisa Con aquel trapo Que la llenaste de vómito Que no ves que agarraste El trapo con lejilla Ay no Nada funciona bien En esta casa Como que si no vivieran En esta casa Que no se fijan Donde están las cosas No Esto No sé cómo se llama Yo no sé de dónde lo sacaban Pero todo el mundo Lo teníamos en casa A ver si le sale Ahora le vamos a enseñar a hacer Una choripiza Para nuestra choripiza Necesitamos Queso mozarella Salsa de tomate Cebolla Un chorizo de rostro Aceitunas Le echamos salsa para pizza Queso mozarella Y aceituna Y aceituna Más salsa Más queso Y lo tapamos Durante 15 minutos Que bueno Rintísimo Ahora les voy a enseñar A hacer Una coca cola De chocolate Primero partimos La botella Derretimos El chocolate Luego cubrimos Nuestra botella Con chocolate Por dentro Luego rellenamos Con sorbete Y sellamos Con chocolate Luego lo metemos A la refri Por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos La viñeta El tapón Y listo Ahora les vamos A enseñar A hacer Un cuadril Frito Primero Necesitamos Un cuadril Hola Yo soy cuadril Y ahora necesitamos Otro cuadril Cebolla Y la salsa negra Mostaza Consomé de pollo Limones Ajo mix Está muy bueno Está bueno Neylon Deseo que todo Lo que voy a comer Sea de color rojo Deseo concedido Larín Fideo rojo Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente Comenten el color Que quisieran Que coma En el siguiente video Ya me voy mamá Quiero ver hijo No hijo Te puede pasar Un accidente En la calle Mejor andate En bus Mamá Corté un mango Quiero ver hijo Larín Deja de estarte subiendo A bajar mangos Te puedes caer Y te puede pasar algo Está bien Mamá Mira como me tiro Del tobogán Larín Deja de estarte tirando Del tobogán Te puede pasar algo Está bien Algo que te recuerde a mí Algo que te recuerde a mí Solo porque me encanta el chile Algo random Churro preferido Larín 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 Que no tenés valor De que vayamos Al cementerio De noche No hombre Y nos van a asustar Ay la princesa Tiene miedo Vámonos al cementerio Pues Te voy a demostrar Que no tengo miedo Sí sí Vámonos Mucho mucho más tarde Hermano Tengo miedo No tengas miedo Hermano ¿Ves? Y me dijiste Que no tenías miedo Dolores mentales ¿A que no tenés valor De que probemos El chocolate Y la paleta Más picante Del mundo Larín No hombre Guarda eso Que eso es muy picante La princesa Tiene miedo Te voy a demostrar Que no soy una princesa Trae ese chocolate Para acá Es más Trae el otro chocolate Para acá El dolor es mental Trae esa paleta Para acá El dolor El dolor es mental El dolor es mental Ahora me toca a mí Hija Te traje esto Gracias Amiguita Hoy sí vamos a tener Un carrito cada uno Y también te traje Este iPhone 13 Gracias Hija Y también te traje Esto Gracias Y también te traje Este carrito Para que jugues Gracias Cieguitos pidiendo en la calle Ey Larín Te apuesto 100 pesos ¿A qué hago que aquellos dos cieguitos se peleen? ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Apostamos o no? Dale Está bien Ey Aquí les dejo 2000 pesos Ahí agarran 1000 cada uno Muchas gracias señor Muchas gracias señor Nosotros los vamos a compartir De nada Ey Dame mis 1000 pesos A mí no me ha dado el dinero ¿Seguro vos lo tenés? Bien De seguro a vos te los ha dado Y no me quieres compartir la mitad Que no tengo nada yo cabrón Ey ¿Y qué fue lo que les dijiste Para que se pusieran a pelear? Ah les dije que les dejaba 2000 pesos Y que agarraran 1000 cada uno Y no les deje nada Dame mis 100 pesos Sí aquí está Ahora Larín Te apuesto otros 100 pesos A que hago que dejen de pelear No Eso está imposible Ya se están dando con todo ¿Apostamos o no? Sí está bien Ey Cuidado con el que sacó la pistola Dame mis 100 pesos Aquí está Amor Sí amor Si el papá de María Tiene 5 hijos 4 de ellos se llaman Pata, Peta, Pita, Pota ¿Cómo se llama la quinta hija? Puta Ay mi amor Esto sí que me lo ando comiendo Ay mi amor ¿Y de verdad andas tanta hambre? Sí mi amor Pero la verdad No sé si voy a poder Con tanta carne ¿Y por qué no haces el intento mi amor? Sí mi amor Vaya a traerme unas tortillas Porque me voy a comer estos chorizos Usted como es Solo le da mentiras a uno Ahora les voy a enseñar a hacer Chamoy cacer Flor de jamaica Tamarindo Corre que te guindo Agua La flor de jamaica le da el color Y ahorita solo esperamos que herva Vaya gente El tamarindo lo espesa Y recuerden que las medidas De todas las cosas Son a su gusto Vaya gente Hice un cambio Le agregué 3 boladitos de tamarindo Y 3 tazadas de agua Lo colamos Luego de que el tamarindo Se pone así Es de colarlo Para sacarle el juguito Y dejarla La muy semilla Limón al gusto Tajín al gusto Endulzamos Y lo probamos Hoy no te voy a dejar dormir Ya vamos a ver No puedo creer que me hayas hecho esto ¿Qué pasa aquí con mi hija? Le voy a decir lo que pasa señora Ajá ¿Qué pasa? Lo que pasa acá Es que le mandé un mensaje a su hija Diciéndole de que hoy llegaba a la casa Y que no adivina con qué la encontré ¿Con qué? Con un hombre en nuestra cama Este es el fin de nuestro matrimonio Y me largo de esta casa Cálmese yerno Cálmese Hay algo que no me cuadra aquí Judy no haría una cosa así Yo la crié Y la conozco muy bien Espérenme un momento Mientras yo averigo Qué es lo que está pasando Hija ¿Qué es lo que pasó? Dime Cuéntame Once minutos después Yerno Ya encontré el problema ¿Y cuál es? No es lo que parece yerno Lo que pasa es que a mi hija Nunca le cayó el mensaje No tenía dientes Así que un día decidí sacarte mi bolsa mágica Las siete esferas del dragón Y mi perrita invocó al dragón Jailón Sal y cumple nuestro deseo Les voy a conceder un deseo a cada uno De verdad Mi deseo es Que quiero tener dientes ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y de qué tanto te reís? Mi deseo es que vuelvas a estar sin dientes ¡Listo! ¡Desgraciado! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡No, que muy machito, pues! Vaya, miren Vaya, miren No se enojen Porque ella no imita los sonidos Lo hacemos ¡Dios, me está echando las nalgas! ¡Halcol! Hicimos los sonidos Solo para que ¡Me celebramos para que ella esté feliz! Vámonos, amor No te aburrís de usar ese vestido morado En todos los videos Ya ponete algo diferente ¡Está bien! ¿Y este? Está bonito Pero muy flojo No me gusta ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso Pero a mí no me gusta ¿Y este? ¿Y tú te sacaste eso? ¿Y tu enfermera? Anda, cámbiate eso Y ponete algo formal ¿Y este? Ahora sí Vámonos, amor Ya vámonos, amor Bueno, gente Quiero decirles De que con el proyectito Para el día de las madres Que teníamos con mi esposa Pues ahora terminamos la casita Y hoy la estamos inaugurando Compramos unas pizzas Y un pastelito Para disfrutar con los niños Y la mamá Y después va la entrega de la casita Así que quédense viendo esto Y muchas gracias Por siempre ver nuestros videos Y apoyarnos ¿Quién quiere pastel? ¿Quién quiere pastel? Dos, uno, vele Pues no tengo con qué más expresarme Y que Dios le bendiga De algo especial a mí, Dios Diosito hizo esto Diosito lo hizo ¿Verdad? Un abrazo grupal Un abrazo grupal Un abrazo grupal Un abrazo grupal Dios la bendiga a usted también Y a su tijito Oye Esas lágrimas son de alegría, gente Son de alegría Porque yo sé que ya De la alegría que ustedes Me regalaron Que son especiales En el día de la madre Yo no me esperaba eso Pero Gracias Y que Dios les bendiga Feo Hey, usted es el dueño Del restaurante Sí, ¿por qué? Es que ese perrito Que usted tiene todos los días Me dice que soy feo Y no me deja comer en paz Yo mejor me largo De este restaurante Por favor no se vaya Hagamos un trato Cada vez que el perrito Le diga feo Yo le regalo la comida Si volvés a decirle feo A los clientes No te voy a dar comida Todo el día Está bien Al día siguiente Feo Bueno, como este me dijo feo Me llevo la comida de gratis ¿Qué te dije De estar molestando a los clientes? Si volvés a decirle feo Yo te voy a hacer chicharrones Para el siguiente día No lo vuelvo a hacer Al día siguiente Amor, vamos a comer al restaurante No, ahí es muy caro Y no cargamos dinero No te preocupes por eso, amor Ahí hay un perrito En ese restaurante Que cada vez que me dice feo El dueño me regala la comida Ah, pues vámonos ¿Y qué pasó, perrito? Hoy no me vas a decir feo Bueno, si ella te quiere así ¿Quién soy yo para juzgarte? Ahora les voy a enseñar a hacer Sandía de gelatina Necesitamos sandía Gelatina de fresa Ponemos a hervir el agua Partimos la sandía Después de que el agua ya hirvió Echamos la gelatina Luego lo dejamos enfriar Luego de que ya se enfrió la gelatina La echamos en los recipientes de sandía Luego lo metemos a la refri Por toda la noche Después de estar toda la noche en la refri La partimos De esta manera le va a quedar su sandía Yo ya le pegué una mordida Porque para hacer el inicio del tiktok ¿Verdad? Entonces, de esta manera le va a quedar El sabor está bueno No le eche azúcar ni nada El sabor está buenísimo Larín, con ese control mágico Podrás retroceder el tiempo Cuando lo necesites ¿Qué hiciste, Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué voz fuiste? ¿Quién me botó a la mesa? ¿Con qué voz? ¿Quién me golpeó con esa pelota? ¿De las que me salvé? El delantal de mi abuela Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí, hijito, aquí la tengo Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla Ah, sí, ahorita te la plancho ¿Y mi teléfono? Aquí lo tengo Abuela, pero ya no estamos en tu época Ahora tenemos teléfonos táctil Aquí está Abuela, ¿y las llaves? Aquí están ¿Y la lámpara? Aquí la tengo ¿Y el cucharón? Aquí está ¿Y el martillo? Aquí está ¿Y el pelador de verduras? Aquí está también ¿Y el exprimidor de limones? Aquí lo tengo Algo que no tenés ahí es un silbador Aquí está Alfredo, anda a comprarme huevos a la tienda Ah, está bien Alfredo, anda a comprarme un consomé a la tienda Ya voy Alfredo Alfredo Tráeme pan Sardina Serial Deseo que mi mamá deje de mandarme a hacer cosas a mí Y ahora mande solo a mi hermanito Listo Deseo concedido Larín Anda, tráeme una coca a la tienda Ya voy Larín Larín Ya voy Quiero orina Quiero salsa negra Quiero una maruchan Quiero orina para pastel Larín, anda a botar la basura No ¿Y por qué no, Larín? Porque estoy lavando los trastes Ah, bueno ¿Hay botar la basura cuando terminé? Sí, sí Yo voy Al fin se durmió mi mamá Voy a ver qué encuentro en la refri ¡Bú! Soy un fantasma, Larín Te asusté, ¿verdad, Larín? Pero ya quita esa cara No pasa nada Yo no te voy a hacer nada malo No soy tan malo como parezco Larín, reacciona Larín, reacciona ¿Cuántas veces te he dicho, Larín? Que no tomes gaseosa directo de la botella Para eso existen los vasos Larín, tu mamá sí es enojada Fieras, yo estoy a cargo de un loco Que está demasiado tonto ¡Je! El mío está peor ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver Larín, vení ¿Qué pasó, mi teniente? Toma estos 200 pesos Anda a comprame una tele a color Va, está bien ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele? Ahora voy yo Alfredo, vení ¿Qué pasó, mi coronel? Andate para mi casa Y anda a revisar A ver si yo estoy ahí Sí, yo lo voy a buscar ¿Ves que te dije que es un gran tonto? Ah, sí Vieras Larín, el policía que está a mi cargo es un gran tonto Pero no más que la mía La mía es más tonta ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía me mandó a traer un tele a color Y no me dijo de qué color la quería Eso no es nada El mío me mandó a buscarlo a la casa Y no me dio la llave ¡Ya me voy! Que te vaya bien, mamá Mamá, ¿y qué tanto llevas en ese maletín? Lo necesario para viajar ¿Y qué es lo necesario para vos? Todo esto Sillas, escobas, un pasturero, un tambor, un gavetero y una cocina Es más, ya me agarró la tarde Bueno, a ver si cabe en el bus Larín, anda a traerme un dólar de huevos a la tienda Está bien, mamá, ya vengo Ey, ahí están dando la película de King Kong, el mono gigante La voy a ver un rato antes de llegar a la casa Mamá, mamá, vieras Allá estaban viendo la película de King Kong, el mono gigante Cada hombro era así de grandote Cada pie del mono era así de grandote Y cada brazo, mamá, era así de grandote del mono ¿Y los huevos, Larín? Los huevos también eran así de grandotes Y peludos Larín, vení Sí, abuelo En la gaveta de tu papá hay un botecito blanco que dice Viagra Si me lo traes sin que se dé cuenta tu papá Yo mañana te doy 10 dólares ¡Ya vengo! Este botecito es Aquí está, abuelo Gracias, nieto Mañana te doy los 10 dólares Al día siguiente Nieto, aquí está lo que te prometí Abuelo, dijiste que me ibas a dar 10 dólares Y aquí me estás dando 100 Te has equivocado No, no, Larín, yo te doy 10 y 90 que te manda tu abuela Larín, poné un clavo en la pared para poner la placa Larín, encendé el ventilador que está haciendo mucho calor Larín, hacé tus deberes Ay, no, este niño está adicto al teléfono, es un caso perdido Hijo, anda a calentar los frijoles Mamá, tengo hambre Aquí está tu comida, hijito Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono, pasas teléfono, come Ay, mi conejo Ay, mi conejo Ay, mi conejo Hola, mi amor ¿El bicho o Messi? El bicho ¿En papel o el bicho? El bicho ¿Mía califa o el bicho? El bicho, indiscutiblemente ¿Yo, tu novia o el bicho? El bicho Buenas tardes señorita, ¿usted contrató algún servicio técnico? Sí, sí, claro, pase Bueno, muéstrame qué es lo que le está pasando Es que fíjese que tengo un problema con este ropero Que cada vez que pasa un bus, por las vibraciones se abre Mire, como acaba de pasar un bus, se abrió Bueno, al parecer el problema es interno Me voy a meter adentro del ropero y usted lo cierra Así cuando pase otro bus en la calle, yo voy a poder analizar bien el problema adentro Mucho, mucho más tarde Ya viene amor Ya viene mi amor ¿Y quién está en el ropero? Amor, amor, te lo voy a explicar No, vos a alguien tenés encerrado ahí y me querés ver la cara No amor, no es eso No, yo voy a ver a quién tenés aquí adentro ¿Y vos quién sos? No me lo va a creer, pero estoy esperando que pase el bus Mamá, ¿puedo jugar en el bus abandonado? Sí, está bien Larín Hola Amiguita, estás aquí, juguemos Si te atrapo, perdés El bus Picon Larín, vámonos Ya me llamó mi mamá, me tengo que ir Ya voy mamá Adiós amiguita Larín, ¿y de quién te estás despidiendo si ahí no hay nadie? Bien mamá, ahí está mi amiguita Ay no, este niño siempre dice que juega con alguien Qué raro, ya no está Amor, la Chol se puso a pelear en escuela ¿Ah, de veras? Ya me dijo la Judy que usted estuvo peleando en la escuela ¿Usted cree que pelear la mando en la escuela? ¿Cree que eso la mando? No, no, no Por favor, no Nada de eso Hoy le voy a enseñar que a la escuela no se va a pelear Pero usted ganó, Chol Usted ganó, Chol Yo no lo gané Ese es verga, Chol Ese es verga Y entiende que no tiene que volver a pelear en la escuela Larín, ¿te llegó una carta? Pero no dice nada, está en blanco Ah, sí, esa carta es de mi esposa ¿Y por qué decís que es de tu esposa? Es que ya llevamos como una semana peleados y no me habla Ahora les voy a enseñar a hacer Choco Sandía Necesitamos sandía Chocolate para fruta Y palillos Partimos la sandía Le metemos el palito Lo metemos a congelar a la refri Derretimos el chocolate Luego sacamos la sandía de la refri Y la llenamos de chocolate Y así hasta terminarlas todas Bueno gente, y de esta manera les tienen que quedar Ahorita las vamos a probar a ver que tal están Voy a poner esto porque siempre chorrella Ahí va Chol Ahí va Chol Ahí va Chol Chol La peca nada La peca nada La peca nada Gracias.